La marcha de los fiscales encubridores, Clarín, y la operación de instalar homicidio. Como venimos diciendo, 678 sigue trabajando tanto sobre la hipótesis de homicidio como sobre la de suicidio. En cambio, el grupo opositor Clarín, y bien lo reflejó bajada de línea el domingo, desde el primer día lleva a cabo una operación que ya concluyó en la que a Nisman lo mataron. Por supuesto que sin hablar de Estiuso, ocultando declaraciones que lo comprometen, y que Cristina lo echó de la SIDE. En instantes sigue declarando la doctora Arroyo Salgado, la ex mujer del asesinado, la ex mujer del asesinado. ¿Vas a ir el 18 a la marcha? Sí, voy a ir. Me parece una cosa dignísima que haya una marcha en memoria de un hombre que ha sido asesinado, que ha sido asesinado. El juez Ricardo Recondo. Más bien creo que a él lo han asesinado, pero bueno, habrá que ver. Este fiscal federal que estaba investigando AMIA, va a pedir una cosa, denuncia al gobierno y a las pocas horas lo matan, la verdad que es para sospechar. Lo que mató a Nisman fue la denuncia contra la presidenta y el poder. Acá empieza el régimen a matar. Si le pasó a fiscal Nisman, la sensación es que puede pasar cualquier cosa en este país. Vean ustedes cómo han jugado en la muerte de Nisman. Para que vean lo pueril, lo absurdo, lo impresentable de algunos argumentos. En su momento, por indicios policiales dijeron, sin que tuviera nada que ver con la causa ni con el expediente, anunciaron esto. La puerta de servicio estaba abierta. El cerrajero declaró que la madre le dio la llave y que la abrió en dos minutos. Cuando viene el cerrajero, que el cerrajero no lo dice, no lo aclara, es que él se limitó a ver que había una llave inferior adentro, pero la superior, la madre la había abierta, estuvo todo el tiempo cerrada y hoy me exhibe la llave y la llave superior, la cerrada superior es de la puerta blindada. Esa llave estuvo todo el tiempo cerrada, la blindada. La puerta estaba abierta, por lo tanto, la imaginación lleva a que las personas digan, el asesino tranquilamente fue, cometió el crimen y se fue. Si la fiscal no hubiese dicho, no hubiese insistido en que la puerta estaba cerrada, la puerta seguía abierta. Existía una nota que era dirigida a la empleada doméstica, donde le indicaba la necesidad de alguna compra para el día lunes. Me llamó la atención poderosamente a mí, porque quien tiene intenciones suicidas no planifica el día siguiente con su empleada doméstica. Le dejó un mensaje de la empleada para el lunes, para las compras del lunes. La nota, la nota de pedido de alimentos y productos de limpieza para la señora que le prestaba ayuda a Dominique. Sí. Segundo punto que no condice con una persona que piensa quitarse la vida. Ahí está la nota. Esa nota es un punto importante. El viernes cayó otra de las operaciones creadas en los medios alrededor de las pruebas. La supuesta nota de Nisman a su mucama, difundida por el expresidente de la DAIA, Jorge Kirchenbaum, como muestra de que un hombre que encarga compras no pudo haberse suicidado, resultó en realidad ser un pedido de mercaderías de la mucama a Nisman. Pues ahora bien sabemos que se trata de una situación al revés. Había sido la empleada la que dejó la nota a Nisman. Tan difícil le resultaba a la persona de la DAIA que dio esto a conocer y a quienes después miraron el papel, comparar lo que había dicho. Bueno, jugaron con esto también durante muchísimos días. Como jugaron con la distancia a la que se ubicó el arma. Clarín del 24 de enero. Una pericia mostraría que el arma se disparó a 15 centímetros de la cabeza. La distancia del disparo de acuerdo a la autopsia, que es la única medida practicada hasta el momento en el contexto de la causa, fue sobre la hielbo máximo a una distancia de lo mayor a un centímetro. Si el arma está contra la piel, es mucho más considerable la idea del suicidio. Ahora nadie pone el arma a 15 o 20 centímetros para suicidarse. Esto es lo que todos pensamos. Pero jugaron. Lo dijeron el sábado, un sábado. A la tarde, a las 3 de la tarde, la fiscal tomó al periodista de Clarín y le dijo que estaban mintiendo, que eso no era verdad. La verdad, que definitivamente el arma estaba contra la cabeza, contra la piel y en todo caso a no más de un centímetro. Este alimento periodístico que es digno de refutación por lo menos, palabra por palabra, y que es lo que envenena, lo que inocula el odio. Todo eso que vimos en un principio, nada escapa a la influencia nefasta de quienes prefieren que pasto por pasto se incendie un país por tal de hacerse el gusto. Por sus intereses, por venganza y por ideología. Ahora prefieren un país incendiado, que es a lo que apuestan, y ojalá que no suceda el próximo miércoles, que un país que pueda discutir desde los ámbitos bien opuestos, como tiene que ser, para que después, sencillamente, el pueblo decida, entre dos sectores tan divergentes, qué es lo que quiere y vote. En el marco de esta operación, y justo en vísperas de la marcha de los fiscales encubridores, Clarín recrudece en su intento de sentenciar ya a la causa. Natalia Jimena, soy Magdalena, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Cuando te llevaron a Le Parc, ¿no? ¿Te dicen, por ejemplo, que era porque alguien se había suicidado o porque lo habían matado? No, no. Me dicen que alguien murió muy importante. No me dicen ni que se mató ni que lo mataron. ¿Cuándo te enteraste que era Nisman, la persona que estaba muerta? Mientras estaba esperando entrar al departamento, uno de los prefecturas me dijo que era Nisman, al que habían matado. No me dicen ni que se mató ni que lo mataron. Al que habían matado, no me dicen ni que se mató ni que lo mataron. Doctora Fein, está Natalia del otro lado de la línea. Natalia es la colega que hizo la nota con Natalia. Y la verdad que estamos bastante impresionados con los dichos de esta testigo. Clarín de hoy. Por Natalia Nibiesquiviat. Un acta que casi sin leerla, solo pudo firmar un día después del operativo en la Torre Le Parc. Aunque pasó horas con policías y peritos en la casa del fiscal, un prefecto le llevó el escrito para firmar el 20 de enero. Esto dijo Natalia Fernández. La fiscal preguntaba, ¿la cortamos acá y la seguimos mañana? Recuerda. Y dice que ella le mostró una bolsa con cinco casquillos de bala, pititos o algo así. Doctora, no sé qué es lo que usted tiene para aportarnos. Testigo, no testigo, le voy a aclarar una cosa. Es descabellado las expresiones que di, la distancia del disparo del arma, pero es descabellado. Ningún profesional, ni yo, ni policía científica, ni rastros, ni balística, puede en ninguna escena del crimen hablar de distancia de un arma. No sé de dónde lo sacó. Los testigos no se van del lugar del hecho sin firmar las actas de culminación del procedimiento. No se pueden retirar. Las actas no se firman al otro día. Ya se lo aclaro en este momento. Las actas se firman a la finalización de un procedimiento. Es cierto. Es la forma que resta el código procesal. Sí, claro. Nada más que eso lo puede decir. Aunque pasó horas con policías y peritos en la casa del fiscal, un prefecto le llevó el escrito para firmar el 20 de enero. Esto dijo Natalia Fernández. Las actas se firman a la finalización de un procedimiento. Es la forma que resta el código procesal. Sí, claro. Nada más que eso lo puede decir. Esto es como una novela. Una novela que estoy viviendo, que estoy leyendo. Una novela, bueno, de mal gusto. Realmente le pido a los medios seriedad. Le pido, lo he pedido desde un principio. Que vean lo que está documentado en el marco de una causa. Doctora, está Natalia en línea, que es nuestra colega, que entrevistó a Natalia. Natalia, no sé si querés hacerle una consulta a la doctora Fein, que tiene la gentileza de darnos un minutito de su tiempo. Mire, es muy breve. No, no se cortó, se cortó las comunicaciones. No, no se cortó las comunicaciones. Me parece que esta señora Natalia Fernández va a tener que dar muchas explicaciones ante la justicia, porque todo lo que dice Clarín, en realidad, no lo que dice esta señorita, ha sido negado rotundamente por la fiscal, quien es la que llevaba adelante las actuaciones. ¿Con qué fin habría armado esto Clarín para usted? Me parece que nadie está hablando de la denuncia del doctor Nisman, que es la denuncia que ha involucrado nada más ni nada menos que una Presidente de la República. Una denuncia que es totalmente impular, que no tiene ni una sola prueba para hacer semejante imputación. Y la verdad que nadie ni de la oposición política ni de los medios de comunicación se están encargando de que haga en la sociedad la barbaridad que hizo el doctor Nisman con esa denuncia. Fuimos detrás de Lepac, tras esa noticia que había encontrado una persona calcinada. Y te quiero comentar cómo es la construcción mediática. Contame la escena mediática. Algo que me llamó mucha atención. Apenas llego, cae el cronista de Canal 3 y lo primero que dice a colegas es, bueno, ¿qué instalamos? ¿Qué versión instalamos? Y después otra periodista. ¿De verdad me estás diciendo? De verdad. Y después Mercedes Nisman diciendo que la persona había sido ya asesinada y se especulaba al aire, se la habían matado. En otro lugar habían traído el cuerpo y lo habían quemado ahí o lo habían quemado directamente en ese momento. Cuando evidentemente no había cera información oficial sobre lo que había ocurrido. Te escuchamos Mercedes, ¿cómo vas? Apareció ayer a la madrugada un cadáver calcinado justo frente a las torres de Parque, donde apareció muerto Nisman. La información que tengo puede haber sido que hayan traído el cuerpo de una persona muerta y lo hayan quemado acá. Otra es que lo hayan matado acá y ahí podrían verse rastros de sangre, digamos, en un camino. Ahora, yo estaba caminando a ver si se veían rastros de sangre en el camino y no las encuentro. Muy raro, ¿no? Sí, la verdad que bastante, muy macabro. Ya un cuerpo calcinado en cualquier lugar de la ciudad es macabro. Imagínate frente a las torres de Parque donde murió Nisman. No había cera información oficial sobre lo que había ocurrido. Digo, construcciones mediáticas que se hacen en vivo y en directo para tener en cuenta. Hablan mucho de Nisman pero siguen sin publicar la denuncia de Nisman completa. Las razones parecen ser obvias y explicadas por estos archivos que puso al aire el sábado TBR. A mí me da un poco de vergüenza que, siendo esto un país, o bueno, tratando, le hagamos la venia a las necesidades de política internacional de otros países. Por ejemplo, Estados Unidos. Que cada tanto, según venga la pelea Irán-Estados Unidos, salgamos todos como soldaditos a acusar a alguien de algo, aparentemente sin ninguna prueba. Fiscal Alberto Nisman, usted acusó y pidió la indagatoria de la presidenta Cristina Kierger y la acusó de decidir negociar y organizar la impunidad de los iraníes acusados del salvaje y sangriendo atentado contra la AMIA. Qué raro que presente una denuncia en medio de enero como esta. ¿Por qué eligió este momento? ¿Qué pasó? No, no, la elegí cuando terminé. Hace dos años y pico estoy trabajando en todo esto. ¿Te gustaría decirle algo a la Presidente? Profundo respeto, agradecimiento por el apoyo que siempre ha tenido la Fiscalía. Simplemente agradecerle porque Argentina es el único país en Latinoamérica, y hasta el día en todo América, que tiene una Fiscalía de esta envergadura, con estas posibilidades, y que ha sido creada y mantenida por este gobierno para investigar de esta manera. O sea que en ese sentido, nada. Hace dos años y pico estoy trabajando en todo esto. ¿Podemos colegir que Néstor Kirchner creía en su investigación? Desde mi punto de vista, absolutamente, absolutamente. ¿Cristina Fernández de Kirchner también compartía ese criterio político? Bueno, de hecho el apoyo a la Fiscalía sigue, seguimos trabajando. Yo jamás he recibido una indicación, ni del gobierno, ni de la Procuradora, de Nisman haga tal cosa o deje de hacer tal cosa. Hace dos años y pico estoy trabajando en todo esto. Nisman es el hombre de la justicia que reinventó la causa AMIA. Realmente es un tipo con mucho poder de imaginación, que hizo cualquier tipo de papelón. Esa la causa AMIA, es el de los estilos arrepentidos. Siempre te acuerdas que aparecía uno con mucho contacto con la SIDE, ¿no? Siempre, en cada aniversario, aparecía uno con un turbante que decía alguna pelotudeza y después se arrepentían, se desdecían de la declaración, etcétera, etcétera, ¿no? Nisman, por otro lado, el esposo de una jueza, Sandra Arroyo Saldado, jueza Fidel San Isidro, cuyo juzgado es casi una delegación de la SIDE en la justicia. Gracias por ver el video.